Vamos a continuar con este viaje por la información nacional, vamos ahora hasta Veracruz. Allá desaparecen comerciantes que habrían discutido con policías. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Familiares y amigos marcharon y bloquearon una avenida en Nogales para denunciar la desaparición forzada de siete comerciantes de ropa de Ciudad Mendoza que habían acudido a vender al municipio de Ixta Soquitlán, Veracruz, el pasado sábado 26 de octubre y a su regreso fueron detenidos por elementos de la policía municipal. Fueron detenidos cinco personas por la policía municipal. Fueron trabajadores y un taxista que los conducía. Fueron encarcelados por faltas administrativas y más tarde cinco personas llegaron para pagar la fianza y unos minutos más tarde se perdió comunicación total con todas las personas, que en total ya serían diez. En un principio estaban desaparecidas ocho personas, que eran los comerciantes y el chofer del taxi en el que iban cuando fueron detenidos por la policía municipal. Después también desaparecieron el abogado, que había ido con su hijo menor de edad a pagar la fianza y horas más tarde solo aparecieron el chofer del taxi, el abogado y su hijo. Pero se desconoce si escaparon o fueron liberados. Los familiares responsabilizaron al comandante de la policía de Ixta Soquitlán, Octavio Pérez. Tenemos las imágenes de que estuvieron detenidos y nunca salieron ya. Hacemos responsable al señor Octavio Alejandro Pérez Romero de lo que pueda pasar con nuestra integridad física de nosotros y nuestros familiares. Acompañados con colectivos de desaparecidos y otras víctimas de desaparecidos en la zona, exigieron la intervención de las autoridades federales, estatales y de la Fiscalía General del Estado. Es la exigencia del señor gobernador que no le hemos visto la cara en este proceso. Una cosa es que cada institución asuma su responsabilidad. No nos puede decir que para eso está la Comisión Estatal de Búsqueda porque ella ya vino a ser lo propio. Los familiares ya interpusieron la denuncia por la desaparición de Jorge Alduzín, de 45 años de edad, Ricardo Montesinos Núñez, de 20 años, Daniel García Reyes, de 25, Humberto Gil García, de 32 años, Jorge Obed Reyes Flores, de 41 años, Joel Reyes Flores, de 43 años y Luisa Carrera Valdés, de 30 años, estos dos últimos esposos. Para Imagen, Tamara Corro. ¡Justicia! 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 Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.